Para conocer los mágicos paisajes de esta tierra venezolana milenaria, es necesario vivir la emoción que ofrecen sus ríos, saltos, lagos y cimas. Por ello, acceso total te trae la gracia de la gran sabana desde las alturas. Uno de los paisajes más hermosos de esta locación, ubicada dentro del Parque Nacional Canaima, es el amanecer que desde diferentes puntos geográficos se impone con colores tenues y fuertes a su vez. A las 5 de la mañana estuvimos listos y emprendimos el camino hacia una nueva experiencia, volar en parapente. El paramotor es una adaptación del parapente que utiliza el empuje de un motor para el despegue y conseguir más velocidad. Este deporte nació a finales del siglo XX cuando montañeros querían bajar volando las cimas que habían ascendido y en la gran sabana se practica desde hace dos décadas. Este es un tipo de vuelo típico de llanuras y depende mucho de la habilidad del piloto para conseguir elevarse lo máximo posible y después encontrar corrientes de aire ascendente. Desde las alturas pudimos observar la laguna encantada y disfrutar del reflejo del sol como si se tratase de un espejo. En un momento apagamos el motor y nos relajamos con el silencio de la sabana. Está muy linda la mañana. Sí, se ve todo clarito. La flor y fauna se ve espectacular desde este punto de vista. Si tiene la oportunidad no lo dude y atrévase a volar por esta imponente locación. Gracias por ver el video. No nos podíamos quedar con las ganas y decidimos lanzarnos a las frías y salvajes aguas de uno de los ríos más importantes de la Gran Sabana. Llegamos hasta el río Yurani y caminamos detrás de las cortinas del Salto Arapena, que tiene 60 metros de ancho y 6 de alto. Luego hicimos Body Raffing, nombre que se le da al deslizarse por un tobocán natural sobre rocas de jaspe, utilizando chaleco y casco y terminamos la aventura practicando rafting. Este descenso es una actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer el cauce dejándose llevar por la turbulencia. En esta oportunidad cumplimos el reto de dificultad número 3. Al terminar decidimos saltar de una piedra a 4 metros de altura. Al terminar decidimos saltar de una piedra a 4 metros de altura.